Bueno, yo de mi parte como presidente y miembro de la comisión directiva hemos, en común acuerdo, hemos cedido la parte de la canchita de fútbol como para que el proyecto de ello sea posible. El proyecto es hacer canchas de tenis y también después fútbol con piso de concreto, digamos. Bueno, la idea es pura y exclusivamente de la subcomisión de tenis con el apoyo del gobierno de San Carlos Centro, a quien estamos muy agradecidos porque ayuda a instituciones llamadas chicas, pero bueno, con las ganas y el empeño que le ponemos tratamos de que vaya creciendo día a día y este es uno de los proyectos que pueden llegar a tener un gran futuro en cuanto al crecimiento del club en sí mismo. Por eso es que nosotros, con ganas de que el club siga creciendo, le cedimos esa parte para que empiecen a llevar a cabo su proyecto. Muy bien. ¿Cuántas canchas serían? Si podemos comentar un poquito más acerca de algún detalle más acerca del proyecto. Sí, en realidad en la canchita entrarían tres canchas más de tenis. Con esta que ya tenemos, que esta es la que nos ayudó el gobierno, nos ayudó Juanjo a hacer, ya tendríamos cuatro canchas de tenis, que vendría a ser el club que más canchitas de tenis tiene en San Carlos al darse el proyecto y que sí, que ya Juanjo nos dijo que nos va a dar una mano despacio, pero sí, vamos a ir creciendo y como dijo César, estamos siempre externamente agradecidos con este muchacho, con el gobierno, porque hasta ahora cada vez que fuimos a golpearle siempre nos atendió y nos atendió bien y nunca recibimos uno como respuesta y siempre estuvo esa posibilidad de decir, sí, vamos a seguir creciendo, vamos de a poquito, pero vamos a seguir creciendo, el apoyo está, el apoyo está, quédense tranquilos y sí, es cierto, el apoyo está y nosotros sabemos que está, porque hasta ahora nos cumplió, siempre nos cumplió. Cristian, estas nuevas canchas, ¿qué beneficio les traería a ustedes en cuanto a competencias, en cuanto a prácticas y demás? Sí, en realidad mucho, mucho beneficio, nosotros, imagínate que estamos teniendo alrededor de, a ver si me imagino a unos chicos, 30, 40 tenistas que vienen y con una sola canchita practicar es casi ya medio imposible. Tenemos los profes que dan clases de lunes a viernes, todos los días hay clases, a toda hora y después está el deportista que no entra en competencia, que viene a jugar o quiere jugar un partido, esa gente está viniendo a paletear, a paletear, como le decimos nosotros, a las 9 y media de la noche. En verano no es nada, ahora en invierno se pone medio difícil, pero bueno, en ese sentido al tener ya una canchita más, ya se va a poder mover mejor lo que es la parte del tenis. Lo que es en cuestión de torneos, sí, también, un montón. Cada vez que se hace un torneo de asociación Santa Fecina, es un movimiento muy grande de gente, vienen siempre 200 tenistas, 250, es siempre un movimiento muy grande de tenis. Y al tener cuatro, nosotros el año pasado hicimos un torneo con una sola canchita y tenemos que andar después, igualmente lo vamos a hacer, pidiendo canchitas a los otros clubes para que se puedan realizar las categorías, pero también después están los tenistas que vienen de Rosario, de San Justo, y por ahí tienen que llegar a San Carlos y moverse hasta San Jerónimo, y es medio tedioso. Entonces, teniendo las canchitas nosotros acá, cuatro más las que tengamos acá alrededor en lo que sea San Carlos, la idea es que el tenista no se vaya de San Carlos, nos va a ayudar un montón, nos va a ayudar un montón. Y después, como dijo César, el crecimiento en el club y el crecimiento del deporte en el club, yo lo había dicho ya hace unos días, que el tenis criollo en San Carlos está viniendo lamentablemente abajo, no sé por qué, pero bueno, es un deporte muy lindo y el que lo empieza a practicar de contagia, y lamentablemente hay clubes que no le están dando mucha importancia, y acá en San Carlos son como pocos los clubes que estamos dando tenis criollo y algunos que ya están por desaparecer, y es una lástima. Y bueno, nosotros teniendo esas cuatro canchitas, el tenis va a crecer en San Carlos. La idea es que no se venga abajo el tenis criollo, que siga creciendo, porque nosotros donde vamos a jugar, lo vemos en todos lados, y es mucha la gente, y muchos de los chicos, que es la idea principal de la subcomisión esta de tenis criollo, es que se junten muchos chicos a practicar este deporte, que es tan lindo. Bien. Bueno, Intendente, como parte del apoyo que siempre se hace a las instituciones sancarlinas en esta oportunidad, ya vinieron con un proyecto concreto, con una idea específica, en donde, como bien mencionaban desde la comisión, el municipio decidió una vez más estar presente. Sí, es así. La verdad que cuando me llamó Cristian, junto con los chicos de la subcomisión de tenis criollo, para que me acercara a charlar acá con ellos, que tenían un proyecto, obviamente accedimos a charlar, como lo hacemos con todas y cada una de las instituciones, tratando siempre de dar una respuesta. Por ahí uno siempre plantea que desde el municipio siempre estaremos presentes en la medida que podamos, y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, siempre pudimos dar respuesta, esperemos que en algún momento que le digamos que no nos enojen, pero tratamos, y hablando un poco en serio, de estar siempre atento a las necesidades, dando respuestas, que eso es fundamental, la respuesta. Por ahí hablábamos, fuera de cámara recién, de algunos temas que estamos viviendo nosotros como municipio, y en algunas cuestiones que estamos planteando, no estamos obteniendo respuestas a nivel provincial, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, y bueno, dar respuesta, a veces un no, pero ese no tiene que estar fundamental, y la respuesta tiene que existir, no que quede todas las vueltas. Y bueno, acá nosotros le planteamos a ellos una respuesta positiva, el proyecto que ellos tienen es muy ambicioso, es muy bueno, porque Cristian bien lo decía, para ellos hoy tener una sola canchita, como le dicen ellos, canchita que le dimos nosotros el apoyo 100% para que ellos la puedan hacer, ese trabajo en conjunto entre gobierno e instituciones del municipio aportó, entre otras tantas cosas, la mano de obra, perdón, el material, y ellos colocaron la mano de obra. Es decir que esto también tiene el sacrificio de quienes hoy integran la subcomisión de tenis Criocho y también la gente del club Güemes, y eso también es bueno y es valorable, y es lo que yo le planteaba cada vez que nos reuníamos. Uno brinda una respuesta positiva, de un apoyo, porque sabe que del otro lado hay también una respuesta, esa reciprocidad que nosotros decimos, porque uno por ahí puede aportar, y quienes son los futuros beneficiarios, vemos que están por ahí cruzados de brazos, y no es tan así, entonces vemos que ellos están permanentemente trabajando, permanentemente queriendo avanzar, en este caso incentivar la práctica de un deporte que es muy bueno, que ha existido siempre en San Carlos, y como por ahí decían recién, está mermando un poco, bueno, lo que tienen que seguir es que eso se siga manteniendo, incrementando, ¿por qué no? Y bueno, en el proyecto que ellos plantearon es de hacer cuatro, tres canchas más, perdón, la idea es, por cuestiones organizativas y también por una cuestión de orden, le planteamos la posibilidad de arrancar haciendo una, que si Dios quiere, en los próximos días, en el próximo mes de octubre, si todo va bien y no sucede nada raro en el medio, vamos a comenzar con los trabajos en esta primer cancha, ya pensando en un futuro, como se lo plantea a ellos, de poder lograr las dos canchas restantes, ese es el compromiso que hemos asumido, le planteamos también una realidad que hoy por hoy hacer toda la obra de una, por decirlo de alguna manera, sería muy complicado, no solamente por el costo, sino por muchas otras cuestiones que son como, por ejemplo, conseguir el tema de los materiales para llevar adelante la ejecución, más allá que es un hormigón que viene elaborado, pero también tiene sus problemas a veces para poder conseguir el material, entonces la idea es avanzar a paso firme, que eso es lo que uno siempre intenta hacer, asegurarnos que podamos terminar eso y después continuar con el resto, así que de nuestro lado, el compromiso es seguir apoyando, no solamente en este caso que hoy estamos aquí a Güemes, sino también a todas las instituciones, ojalá que podamos seguir haciéndolo, porque ese es un claro objetivo que tenemos, es algo que ha caracterizado nuestra gestión, entre otras tantas cosas, hoy vuelvo a repetir y no me canso decirlo, no hay una sola institución de nuestra ciudad que no haya recibido un aporte por parte del municipio, en mayor o en menor medida, pero el municipio siempre está, Güemes no es una excepción, no solamente en la parte de iglesia, sino también en la parte que por ello necesitan apoyo cuando hacen algún tipo de evento o el mismo club para mejorar sus instalaciones y para que también ellos puedan usufructuar el alquiler de salón y más, porque todo hace, alguna institución crece, si las instituciones crecen, por ende la ciudad crece y eso es algo que también un dirigente político, en este caso nosotros de la Intendencia, tenemos que trabajar, que las instituciones crezcan y eso es beneficio de la ciudad toda, así que vamos a seguir trabajando de esa manera, renovar el compromiso con todas las instituciones, con la gente de Güemes, de que vamos a seguir estando en la medida que podamos, siempre daremos respuesta, ojalá que sean positivas todas, en algún momento vendrán las negativas, tendremos que planteárselo de la mejor manera, porque no, pero mientras podamos estar dándole una mano, a todas las instituciones lo vamos a hacer. Bueno, además hoy por la mañana también recibieron la visita del candidato a senador por el departamento de las colonias, Marcelo de la Porta, estuvo recorriendo la institución también y el previo, ¿no? Bueno, sí, hoy tuvimos la grata visita del candidato a senador por el departamento de Marcelo de la Porta, no conocía el club, entonces se acercó a conocer el club, las instalaciones, a conocer lo que se lleva a cabo aquí, y bueno, estuvo la verdad que muy interesado por la forma de trabajo, por el crecimiento que tiene el club Güemes, también se enteró de nuestro torneo el próximo mes de septiembre y nos hace una colaboración que nos viene muy bien para afrontar también el torneo, y bueno, con el compromiso por supuesto de seguir en contacto y de la mejor manera para, como decíamos antes, poder que el club Güemes siga creciendo. Claro, lo importante en esos casos es que vengan aquí a la localidad y que recorran y que estén en el lugar, ¿no? Eso es lo que a las instituciones les gusta por ahí de candidatos o funcionarios, ¿no? Que se tomen ese tiempito para poder venir y estar presentes. Sí, y conocer, por supuesto, conocer, porque una cosa es comentarlo y otra cosa es verlo, también les comentamos por supuesto del proyecto de las futuras canchas, en la canchita que hoy es de fútbol, y no es lo mismo por ahí decirlo que estar acá y verlo, y verlo en imágenes, porque también les mostramos unas imágenes, y bueno, entonces la verdad que sí, muy contentos nosotros por la visita, y porque por supuesto queda un contacto, queda una forma de seguir creciendo y seguir teniendo el apoyo de por ahí los políticos, que para nosotros es importantísimo.